Tarde de homenaje en esta necrópolis y en Fueguera, donde se erige el obelisco dedicado a los héroes y mártires del 5 de septiembre. Con honores militares a cargo de la unidad de ceremonia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se efectuó el traslado e inhumación de los restos de dos combatientes que participaron en aquel levantamiento popular armado y que fallecieron hace poco fuera de su tierra natal. Para Raúl Ignacio Xaviano González y Efraín Marciano Margoyes Dueñas, ofrendas florales a nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz, también del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, así como de la Asamblea Nacional del Poder Popular del Pueblo Cubano, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y Familiares. Muy agradecida de todo lo que han hecho en esta despedida, que esté en un lugar donde él quería estar. De seguro escuchó hablar mucho del 5 de septiembre. Como no sé, yo venía antes con él. Lo del 2020 al 21 es cuando no habíamos venido. El caso de Efraín Margoyes estaba en los saltos de la droguería, la cosmopolita, allí combatiendo inclusive contra los aviones. Y Xaviano estaba entre lo que es el gobierno provincial, ahora que era el ayuntamiento, la jefatura de policía y San Lorenzo. En todos esos lugares, y antes habían salido del distrito naval donde se armaron los dos. Muy buenos combatientes, tremenda labor. En el Panteón de los Caídos por la Defensa de la Patria se produjo este emotivo momento un día antes de conmemorar el aniversario 65 del suceso local de trascendencia en nuestra historia. El miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, acompañó en este tributo a las máximas autoridades de Cienfuegos. Siempre resulta muy conmovedor porque volvemos a vivir la historia patria. Y hoy es día de continuidad de la revolución, continuidad en quienes se han mantenido firmes en el camino de construir la patria por la que ellos soñaron, combatieron y cayeron. Y además ver a un pueblo que lo sigue, que mantiene vivo forjando la obra por la que ellos lucharon y ver además que en todo el pueblo se mantiene también el homenaje permanente a nuestros héroes y mártires. Recordación perpetua para hombres como Raúl Ignacio Xaviano González y Efraín Marciano Margoyes Dueñas, cuyos restos han sido colocados en este nicho histórico y patrimonial de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.